club de fútbol monterrey rayados la verdad muy muy emocionado no creo que este tipo de otro momento así estos detalles lo emocionan a uno que la gente se tenga presente la gente del club como la hinchada la verdad agradecido agradecido con la gente de hecho hubieron varias personas que a sus hijos le pusieron a yo vi nunca me pudiese imaginar que eso hubiese podido pasar aquí pero creo que en el pasar del tiempo el trabajo que uno realizó la gente se fue consolidando mucho con uno casi que me siento muy contento orgulloso que la gente siga cada vez más de equipo que cada vez que está con un niño siga siendo rayado y que la hecha cada vez se comprometa cada vez más con el club que siempre sigan respaldando y que nunca se olviden que ellos nos ayudaron a ganar partidos recuerdo estar acá recuerdo estos momentos que la gente disfruta mucho después de ser jugador me convertí en un hincha amo mucho la ciudad quiero mucho esta institución porque gané gané cosas importantes gané amistades no pues hoy soy el hincha number one en la vida y en la cancha club de fútbol monterrey rayados